El gobernador de Carabobo, Enrique Fernando Salazar Römer, ofreció un cálido recibimiento a los atletas carabobeños que aportaron más del 27% de las medallas de oro logradas por Venezuela en los XXI Juegos Centroamericanos del Caribe Mayagüez 2010, acto solemne celebrado en el Salón de los Gobernadores del Capitolio de Valencia. Los atletas carabobeños han logrado que de cada tres medallas que conquistó Venezuela, una la conquistó un atleta carabobeño. Esto es una hazaña, que un pueblo que representa el 7% de la población del país haya logrado casi el 30% de las medallas de oro. Eso significa que estamos aportando desde esta región cuatro o cinco veces más de lo que proporcionalmente representamos para el país. Y esos son los logros que trae todo ese proceso de descentralización, de elección directa de gobernadores, de alcaldes. Esto permite que desde cada punto del territorio venezolano podamos atender mejor a nuestros atletas. Hoy me siento orgulloso. Esto ha sido un acto solemne. En el Salón de los Gobernadores, con el himno del Estado, en donde han estado con nosotros los atletas que han conquistado casi el 30% de las medallas de oro. Carabobo es victoria, Carabobo es tierra de campeones. Seguimos trabajando por el deporte. Esto significa todo ese esfuerzo que a través de la descentralización, a través de funda deporte, a través del impulsar desde cada punto del territorio venezolano, vayamos poniéndole ese granito que necesita cada atleta, el mejor entrenador posible a su lado, para que el techo de cada atleta sea el cielo, que cada día pueda dar más a su región y a su país. Carabobo contribuyó con un total de 71 preseas, repartidas en 31 de oro, 18 de plata y 22 de bronce, de las 322 alcanzadas por Venezuela. Viendo a Puerto Rico, con 74 guerreros, que compitieron en 14 disciplinas y fueron determinantes en el segundo lugar alcanzado por Venezuela en la mencionada competición. Deportistas, entrenadores y dirigentes Minotinto expresaron su agradecimiento por el apoyo que desde siempre le ha brindado la gestión del gobernador Sala Römer y Funda Deporte. Agradecido nuevamente con la gente de Funda Deporte, con la gobernación del Estado de Carabobo, que de día a día están pendientes de todos los atletas, atención al atleta, servicio médico, todo, de una u otra forma siempre han estado pendientes de nosotros. Muy agradecido porque desde hace mucho tiempo atrás nos han apoyado bastante a los atletas venezolanos, carabobeños, de verdad estoy demasiado agradecido, tanto como yo como mis compañeros, que no tenemos ninguna queja sobre el respecto. Es excelente todo, 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 desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mira, de verdad que el recibimiento me pareció excelente, primera vez que estuve en un evento de esto, y tuve el honor de entregarle al gobernador Enrique Sala Römer la medalla y la bandera del estándar de Carabobo. Bueno, muy agradecida por este recibimiento, de verdad no esperaba que fuera tan hermoso, tan bello este acto. Y bueno, le doy las gracias al gobernador porque siempre ha escuchado nuestras necesidades, aunque no cuenta con los recursos, siempre ha buscado las posibilidades para ayudarnos. Y bueno, muchas gracias al gobernador y a la fundación, la Fundación Deportes. Bueno, muy emotivo y bastante caluroso como siempre, es un estímulo bastante grande para seguir el próximo ciclo de competencias, bastante agradecida con el Estado y con la fundación por estar pendientes de nosotros, y bueno, el compromiso cada vez es más grande. Bueno, realmente me pareció bastante chévere, bastante agradecida como siempre con el gobernador, Enrique Fernández Salasfeo y con Fundación Deportes. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.